Este es el programa número uno de la televisión humorística. Con los super comediantes, José Ramón San Cristóbal, como el estaca. Y Eduardo Videgaray, como Eduardo Videgaray. Con la actuación especial de la ganadora del Ariel y de la acción quitagrasa, Verónica Tocen. Y con... con... ¿Cómo te llamas tú? Ah, sí, 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 claro, claro, claro. Diego Boneta, como el Pulpix. ¿Qué importa? Dirección, Enrique Segorviano. Buenas noches, bienvenidos aquí a ¿Qué importa? Si usted es como Emilio Lozoya y necesita urgentemente técnicas para evadir la justicia, ponga atención. Sí, fíjense, este es lo último, lo último para burlar a las autoridades. Vea usted, Lozoya, pon atención. Aquí vemos la persecución, la patrulla viene persiguiendo al motociclista. Y en una escena digna de la Pantera Rosa, ¡ahí está! ¡Sí! ¡Es un maestro! ¡Qué bárbaro! ¡Ni el elefagente 86! Lo que fue es que sacó la moto en Electra, no en abono, o sea, se la sacó de Electra y se fue. Es que esas son las cosas que te hicieron ir con Alep a embarazar compañeras y a evadir a la ley en una motoneta. O sea, también. Lo bueno es que se escapó porque así pudo llegar a mi casa con mi moto. Digo con mis alitas, alitas es con las que vuelo en las noches. Ah, ok. Bueno, y tiene un hermano que es bicicleto, ¿eh? Y a cada rato le levantan las patrullas. Es una cosa muy bonita y romántica esto. Bonito. ¿Qué? A que la fiscalía ya dio a conocer que este fue un crimen pasional. ¡Ajá! Con alguien que el motociclista conoció en redes sociales, creo en Facebook. Nada que ver con el crimen israelí. ¡Papá! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.